Depende de un milagro. Acá aparece esa bala, mete el centro sobre el área para Gigliotti. Esperaba Gigliotti, le va a cobrar la falta al argentino, no deja seguir. Vierde Baez recupera Beltrán y ahora va a hacer tiro de esquina para Nacional. Que en un rebote, sin mayores pretensiones, porque no llegaba Baez Beltrán, ese que le atira es el tiro de esquina. Sigue protestando Gigliotti al árbitro del partido, Cristian Ferreira, producto de un agarrón quizás dentro del área. Para mí fue falta de Gigliotti, para mí es Gigliotti el que está tomando al defensa de Boston River. Capaz que la vi mal, pero esa es la primera lectura que me dio el envío de la pelota hacia el área. Y acá se acercó Polenta para hablar con Gutiérrez, algo le dijo en voz baja el técnico. Viene Castro para meter el envío desde América y Colombia, y ahí tiro de esquina, viene Castro en centro, sigue de largo. Y ahora en la contra de Boston River con Muñoz, tiene terreno para correr y arranca el número 34, viene llevándola, se trabó Polenta, se la llevó Gómez, juega por la izquierda y está habilitado, se viene Gutiérrez, se viene Gutiérrez, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega, golazo. Gol, 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 de Boston River, Juan Manuel Gutiérrez. No hay mejor Cúnica que la de Blitma Palo, un ex nacional rompiendo en el arco y llenándose la garganta con el grito de gol. Era una contra de Boston River, ya merecía la apertura del marcador. Nacional no juega bien, Boston River era superior y a los 25 se hace justicia. En el estadio, un gran gol, un gran gol de Juan Manuel Gutiérrez para el 1 a 0. Polenta la quiso trancar fuerte a Muñoz, lo logra, pero le queda el balón a Emiliano Gómez y la abre rápidamente para que el ataque de Boston vuelva a ser también de tres hombres contra tres. Y la amplitud de juego le daba cualquier posibilidad a Juan Manuel Gutiérrez. La colgó en un ángulo, viejo. La dejó picar dos veces y metió un latigazo que pasa entre la mano de Hichasso y el caño. Y casi, casi que se cruza bien arriba para meter un golazo. De un Boston River que juega mejor, que tiene más velocidad, que gana en los duelos individuales, que lude la marca a los jugadores tricolores, que gana por arriba, que mete más energía en la mitad de la cancha y que construye fútbol. Nacional es una sombra de un equipo grande. Es una sombra de un equipo grande y Boston River se lo está pagando así, poniéndose en ventaja, jugando mejor y poniendo el primer gol. Es el segundo de Gutiérrez en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Cougo juega lateral, lo agarran otra vez a Muñoa. No pueden con él. Esta vez fue sobre Gutiérrez. Pero no pueden con Muñoa, no pudieron ahora con Gutiérrez. Tiro libre otra vez para Boston River. Ya 15 minutos del segundo tiempo. 15 minutos y Nacional no hace trabajar a Silvio Alarjero. Pero qué noche para Gutiérrez. Qué noche para Gutiérrez. Independientemente del resultado, el rendimiento, lo que se ve en la cancha. Bueno, es más de lo mismo, ¿no? Porque esto es lo que se viene viendo hace rato en Nacional. O sea que no ha cambiado nada. No sé qué hicieron la preparación. Viene el centro, la pelota, la saca Nacional. Insiste, va al remate. Lo tiremos por River. Tiro, gol, Gianni. Gol. Gol. Golazo. Gol. Gol. De Boston River, golazo. Gianni Rodríguez desde afuera del área. Un centro que despeja Nacional hacia el medio. Le quedó a Gianni Rodríguez. Rodríguez no pudo esta vez. Hinchazo. Es justo con el partido. Es justo con el trámite. Boston River 2, Nacional 0, 17 minutos casi. Ojo. Una pinturita, la determinación de Gianni Rodríguez. Para meter el pie, para lanzarse hacia adelante y pegarle desde el ras del piso. Una pelota que va contra el caño derecho. Hinchazo, reacción tardía, lenta, los jugadores Nacional de Pejas en el centro. La pelota la van a recibir afuera del área grande. Hay cuatro jugadores de Boston River. De Nacional ninguno. Y cuando quieren llegar, ya Gianni Rodríguez tenía decidido después de hacer el control que le queda un poquito largo. Me tiro para adelante y le pego. Y le pegó muy bien. Y Boston River hace lo que todos estábamos esperando. Porque si hay uno que juega más que el otro, está más cerca de convertir goles. Y lo hizo. Meteo el segundo. Una noche tétrica para Nacional. Una noche para el olvido para Nacional. Una noche con problemas para Gutiérrez. Es el primero de Rodríguez en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País.